Al Pueblo Católico de León, les invitamos a participar en la gran solemnidad del Corpus Christi, este jueves 30 de mayo a las 6.30 de la tarde en la zona peatonal, y al término de la Santa Misa será la procesión con el Santísimo por la calle Madero, hasta llegar a la Plaza Expiatorio. Adoremos a Cristo presente en la Sagrada Eucaristía. No faltes, te esperamos.